Buenos días, habla Inegrito Villa de Barranca Bermeja Santander, Plaza de Mercado de Coloma. Aquí estamos echando para adelante. Barranca Bermeja no lo olviden de hacer el favor. Necesitamos personas con valentía, con gallardía, con dignidad y con orgullo, pero en especial con amor, para que nos ayuden a construir sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Esta es la página de Mucho Surrón. La Bermeja Santander Yo soy Barranca Bermeja, la página de Mucho Surrón ahora en YouTube. Pase la voz. Esta es la página de Mucho Surrón. Bendigan la tierra que pisan, pero por favor, no se olviden de Barranca Bermeja. Yo soy Álvaro Aguas Vergara. Los estoy invitando para que se suscriban a nuestro canal de Mucho Surrón en YouTube. Ustedes y nosotros podemos construir amor y sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Yo soy Barranca Bermeja. Pase la voz. Yo soy Barranca Bermeja, un ciudadano responsable que de verdad ama la tierra que pisa. No lleva la basura a sus esquinas ni a los separadores de las avenidas. Un ciudadano de bien que bendice a Barranca Bermeja, coloca la basura en la puerta de su casa, en las fechas establecidas por las empresas de aseo. ¿Cuánto amamos a Barranca Bermeja? Yo soy Álvaro Aguas Vergara. Los estoy invitando para que se suscriban a nuestro canal de Mucho Surrón en YouTube. Ustedes y nosotros podemos construir amor y sentido de pertenencia por nuestra Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, tierra de gloria, mujeres bellas y encantadoras. Todos queremos en tu memoria cantarte siempre.